Recuerda que siempre tendrás tu compañía La mente es tu mejor amiga Tu aliada en todo lo que crees No olvides que de ti depende una sonrisa La vida plena se desliza En cuanto la dejes correr Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés crecerá No me olvides de ti Te tienes Olvídate Recuerda que vivir es una maravilla Te quiero tanto mi María Mereces todo lo que quieres ser Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés crecerá No te olvides de mí Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés crecerá Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín No me olvides de ti Te tienes Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín No me olvides de mí Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín No me olvides de ti en tu jardín Amén Gracias.